¿Va a ir bañando usted a la manifestación? Pues no tenía pensado en el principio. ¿Y usted, don Roberto? Hombre, claro que sí. Es que me parece, y perdóname, me parece... ¿Cómo puedes estar en contra de los indultos si no ir a la manifestación? Explícamelo, porque eso yo no lo entiendo. Pues porque hay muchísimas manifestaciones todos los días y hay algunas que incluso me interesarían más, que es acabar con esta pand... esta... de la vacuna y de la mascarilla. Y sinceramente estoy harto de estar manifestándome. A mí me parece muy bien que tú tengas... Es su opinión. Es una opinión, pero primero, no digas que hay manifestaciones todos los días. No hay manifestaciones prácticamente nunca. Y una en la que se juega... Eso es que usted no se entera de ellas. No, me entero. Me entero de todas. Usted sabe que todos los sábados se están reuniendo en Colón en contra de esta p***. En la pandemia, en donde no solamente está España, sino los 200 países del mundo, me parece, bueno, me parece de aurora boreal. Y sin embargo, esto afecta a España y a los españoles exclusivamente. Señor Centeno, están muriendo personas... No me entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Aparte, perdón, aparte... Y ese tema lo están tocando televisión. En cambio, este otro nadie. Si se manifiesta por la p***, no va a conseguir absolutamente nada. Y aquí podemos conseguir mucho. Vamos a cambio de tema, amigos, porque está claro que no van a llegar nuestros invitados a una conclusión común. Lógicamente, don Roberto Centeno apoya esa manifestación. Yo sé que don Rafael también apoya en el fondo, pues que no se den los indultos, pero tienen formas diferentes de verlo y sobre todo de plasmarlo.